Este es el Chang'an CS85 que podría llegar a nuestra región en los próximos meses. Recuerda que si quieres recibir todas las novedades del mundo motor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Sin duda la tendencia que viene en auge son las SUV de estilo coupé y una de las SUVs de procedencia china que más está resaltando es de la marca Chang'an pues hace un tiempo presentó a la CS85 que claramente es influenciada por la BMW X4. La silueta es prácticamente idéntica si lo vemos desde el lateral sin embargo por el frente destaca por unas líneas muy fluidas y fuertes gracias a la prominente parrilla que logra integrarse con el paragolpes y los bordes cromados que le dan un toque más elegante. Pero lo que más llama la atención son sus faros que en el interior pareciera albergar unas joyas. Bastante bien logrado y por la retaguardia por la forma de los faros y el maletero tiene gran parecido a la X4 de primera generación. El interior es bastante elegante muy ordenado y dominado por acabados en cuero y piano black a nivel mecánico ofrece dos opciones a gasolina con 1.5 litros de cuatro cilindros de 190 caballos y un 2 litros de 230 caballos, ambos turboalimentados y asociados a una caja automática de 8 velocidades. Su llegada es muy probable a nuestra región dado que sería una alternativa muy interesante a modelos como el Glory iX5 y sus similares del segmento premium. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría leer sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!